¡Suscríbete! No importa reconocerlo, sobrevivo de vídeos grabados, ¿vale? Ese es el secreto. Y hoy que tengo un poquito de tiempo libre, pues me apetecía grabaros ese maquillaje, así que vamos a ello. Os voy a ir diciendo un poquito las cosas, ¿vale? Pero solamente un poquito para poder acelerar el vídeo y que no sea eterno. Empezamos por las cejas, voy a utilizar el Brow Specialist de H&M. El tono es el Espresso Brown. Dejaré la información también en la cajita de información. Y me voy a rellenar esta parte de aquí de las cejas. Me voy a alargar un poquitín por ahí también. Y ya estaría, ¿veis? Que apenas he hecho nada más. Yo normalmente no me suelo hacer nada en las cejas, pero esto me estoy haciendo porque para el vídeo de la caracterización de Halloween me las depilé mucho. Para luego poderlas trabajar mejor. Y todavía no me han crecido. O sea, están empezando a crecer, pero así, a su ritmo. Entonces, ¿vale? Si notáis el tono diferente del color de la ceja, que a lo mejor en el vídeo no se aprecia, pues es por eso. Pero vamos a deciros que yo no me suelo hacer nada en las cejas, ¿eh? Y si lo hago es algo muy, muy, muy discreto, más incluso que lo que estáis viendo aquí. Me veréis que miro aquí abajo, ¿vale? Porque he puesto el espejo aquí. Y así, ¿vale? No me veis que miro para el otro lado. Y veis cómo lo hago. Vale, siempre difumino esto un poquito de aquí para que se note. Bueno, me he pasado un poquillo, ¿eh? Bueno, era un maquillaje de fiesta. Y está concebido como un maquillaje de fiesta. Luego, si hay alguna persona atrevida que lo quiere llevar como maquillaje habitual, perfecto. Vale, lo siguiente va a ser echar la prebase, que yo la voy a utilizar como corrector. Y es que tengo ojeras, pero estas ojeras tienen un motivo y era un examen. Así que vamos a darlo a toquecitos, sin más. También podría haber utilizado el contorno de ojos, pero es que tengo la sensación de que me lo deja muy, muy blanco. Y no quiero. O sea, es decir, me lo deja muy, muy blanco, si luego me voy a aplicar algo más. Y bueno, quería probar a ver qué tal se veía, porque en el otro vídeo me eché el contorno y me vi que me quedaba súper, súper claro. Tengo este tono, que es el de la post-reformulación y tengo el de la pre-reformulación. Pero el de la pre-reformulación es el de mi madre y no quiero cojérsele. Así que, en fin. También me voy a dar un punto de luz bajo la ceja, que siempre viene bien. Y más siendo un maquillaje de noche. Zona de lagrimal. Pero no vamos a tocar nada dentro del ojo, ¿de acuerdo? De nuevo difuminamos a toquecitos. Se nota, ¿verdad? Un poquito. Yo el maquillaje en su momento me lo hice con un labial que era fijo, creo que era de Sagi Cosmetics, creo recordar. Y como os dije en ese vídeo de la reseña del labial de Geisa, yo a Geisa le tenía otros planes. Y aquí lo tengo. Este es Geisa, que lo encontráis en... Han vuelto a poner todo en la colección, por lo menos en el de Palencia tiene toda la colección. Geisa en el tono 003, rojo intenso. Entonces, lo primero que hacemos es cargarlo, ¿vale? Al abrirlo. Y yo siempre doy primero de la parte de la mitad del ojo hacia atrás. Y hacemos como si fuera un delineado. Como es un maquillaje de fiesta. Nos podemos permitir el lujo de marcarlo todo lo que queramos. Y ahora esto, yo voy a utilizar este delineador de ojos de Deli Plus que vienen aquí con una... Perdón, que no lo veis. Con una especie de borlita. Lo voy a utilizar para difuminar un poquito, ¿vale? Para que coja un poco de profundidad el maquillaje. Podemos estirarlo bien hacia arriba o hacia el lado, siguiendo la forma natural del ojo. En algunas zonas no estirarlo. Eso ya, ¿cómo nos plazca? Yo estoy tirando a estirarlo un poquito hacia arriba y hacia la parte final del ojo para que se marque bien. Porque al fin y al cabo es un maquillaje de noche, ¿vale? Como veis. Bueno, pues ahí lo tenemos un poquito ya extendido, mirad. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Lo hacemos a ras de pestañas. ¿Veis? Así quedaría... Uy, me he manchado un poquito, perdón. Vale, y así quedaría sin extenderlo. O sea que esto iría a gustos. Yo la otra vez no lo extendí. Vale. Uy, el reloj. Que no me había dado cuenta de quitar el reloj y estaba ahí dando la chapa. Y retiramos un poquitín, ¿vale? Lo extendemos. Y marcamos un poquito hacia arriba, ¿vale? En esta ocasión vamos a marcar aquí el rabito del ojo. Luego lo vamos a marcar más. Así que si ahora nos queda en el inicio como queréis, no pasa nada porque luego con el labial es ya con lo que vamos a definir. Sí, sí, con el labial, ¿vale? Así que ahora ya cargamos bien y ahora sí que sí hay que definir bien la zona del delineado. Así que nos ponemos a ras de pestañita. Y vais viendo como poquito a poquito, incluso si queréis hacerlo a trocitos como estoy haciendo yo, lo marcamos. No os preocupéis si os mancháis algo como aquí. Por ejemplo, a mí que os me ha manchado un pelín de nada. Porque eso luego o bien lo podemos acentuar o bien lo podemos difuminar con el corrector, ¿vale? Bueno. Como veis es un look atrevido que llama la atención. A mí la gente se me quedaba mirando y no me importaba para nada porque lo primero eran gente que no me conocía. Aunque es de un pueblo de aquí cerca, de donde yo vivo. Pero no me importaba porque estábamos de fiesta, era una noche de verbena y me apetecía simplemente pasármelo bien. Y yo cuando me lo estoy pasando bien, no se puede caer el mundo abajo que yo sigo a lo mío. Sí, soy así. O sea, lo reconozco. Bueno, pues ahí estaría. ¿Veis cómo se observa la intensidad? Voy a limpiar, porque al acercar más el lagrimal, como veis, he manchado un poquitín. Así que voy a limpiar con el corrector. En este caso es una prebase. Y voy a probar una cosa. En lo que se activa la prebase. Voy a probar a ver qué tal queda en la parte final del ojo, en la parte inferior. A ver qué tal queda el rojo. Pues me gusta. Lo voy a hacer. Estoy poniéndome simplemente sobre la línea de agua, ¿vale? Y pintándola un poquito. Solamente es un poquito, es una parte. Y me gusta el efecto que da. Vale. De nuevo voy a hacer lo mismo. Voy a extender un poquitín hacia adentro con la esponjita. Aunque primero voy a pasar un poco los dedarros para quitarle restos del anterior. Y voy a extender un poquitín hacia adentro. Uy, aquí me ha quedado muy largo el rabo. La colita de gato, aquí me ha quedado de pantera. Sí, ya sabéis que no puedo estarme mucho tiempo en ese día, ya lo sabéis. Me costó lanzarme, ¿eh? Me costó lanzarme porque ya sabéis que le tenía pánico a ver las cámaras y todo de vídeo y eso. Pero una vez que me ha lanzado ya... Ay, amigo. Estoy disfrutando de esta experiencia de YouTube como ninguna. Vale. Pues al final lo he metido un poquitín más. No voy a estirar de aquí ya más porque me gusta como queda. Y ahora simplemente con un dedete limpio voy a marcar el corrector. Vale. Así no me valdría. Habría que echar otra capa. Así que echamos otra capa. Y en lo que es como de rojo va la cosa de momento. De momento. Vamos a utilizar un labial. En este caso voy a utilizar este labial. Voy a utilizar este labial que es como rojillo, ¿vale? Aunque ahí lo estáis viendo como un poco rosa. Aquí es bastante rojo. Y voy a utilizarlo como un colorete, ¿vale? Voy a poner simplemente un poquitito así. Y con la brocha voy a extenderlo. O sea, no voy a pasarme para nada. Al contrario, quiero que sea muy, muy, muy sutil. Y ahora extiendo, ¿vale? Ya estaría, ¿vale? Y ahora, dedete limpio, extiendo. Ahora sí que ha quedado ya bien cubierto el rojo. Si no, viéramos que no se os matiza bien. Y andamos con prisas. Ya sabéis que podemos utilizar un corrector verde. La tonalidad verde neutraliza el rojo, ¿de acuerdo? Como para los granitos. Ahora retiramos el exceso del corrector. Con cuidado de no llevarnos nada rojo. Y estropearnos el trabajo. Yo voy a retirar un poquito de cantidad. Porque me estoy viendo que tengo mucho. Y no me gusta. No me gusta tener exceso de maquillaje. Voy a coger un pañuelo, un kleenex. Simplemente para retirar un poquitín el excesito. Y que quede más natural. Pues ahí me veo perfecto. Voy a utilizar como rímel esta. La Sexy Curls de L'Oreal. Que tiene este gupillón tan raro. Pero es que qué hace, la verdad. Si se van a maquillar las pestañas, evidentemente. Si se van a maquillar las pestañas. Que por cierto, para maquillar las pestañas. Las sujetamos en la base. Y hacemos movimientos en tic-tac hacia arriba. Separamos para que no nos queden... Bueno, o si nos gusta que nos queden patitas de araña. A mí como no me gustan. Y para las pequeñitas, ¿cómo las definimos? Pues ponemos el gupillón así, en vertical. Si antes de decir que no me gustan las patas de araña, antes se me quedan. Ahora, vale. Y en la parte de abajo, miramos hacia arriba. Y aplicamos una pequeñita cantidad de rímel. Abajo conviene utilizar rímel waterproof. Para que a lo largo de la noche, sobre todo, si se nos corre algo, que sea mínimo, 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 ¿vale? Pues ya estaría. Al final está quedándome el look algo diferente al de la foto. Pero diferente para bien. A mí por lo menos me gusta. Si no me hubiera gustado, hubiera borrado el vídeo y hubiera empezado de nuevo. Miraba la cara y hubiera empezado de nuevo. Evidentemente no voy a subir algo que no me gusta. Y para maquillar aquí, a este lado, lo mismo. Como estáis viendo, hago zigzag y subo. Peino las pestañas para que acentúen la forma en la entrada de mi ojo. Y maquillo las pestañas más pequeñitas también. Pues ahí estaría. Las pestañas. Pero miramos un poquito hacia arriba. Y ahora queda una de las partes más especiales de este vídeo. Para la que yo antes me he aplicado este esfoliante. Que es de Mercadona. Es un esfoliante con microgránulos. Es muy gustoso de aplicar. Tengo varios. Para cuando se me acabe este, que ya estoy a las últimas. Y he quitado el color antes de empezar el vídeo. Ya veis que están en tono nude. ¿Vale? Y voy a aplicar este labial. Es gris. Es de Aliexpress. Si está disponible os dejaré el link en la descripción. Me valió súper barato. Creo que no llegó al euro o algo así. Y me encanta. Aliexpress me sirve para probar colores raros sin dejarme un dineral, la verdad. Es importante que maquillemos los labios con los labios estirados. Y sin disminuir el tamaño de nuestros labios. Porque si no se va a ver el tono rosáceo. ¿Vale? Si queremos hacer eso. Disminuir el tamaño de los labios por lo que sea. Porque nos gusta o no necesitamos por una caracterización o lo que sea. Lo que deberíamos de hacer es taparlos primero con una base del tono de nuestra piel. Y luego ya dibujarlos. ¿De acuerdo? Pues ahí veis cómo queda. O sea, es que a mí me parece súper interesante. ¿Vale? Es que este labial ya por sí solo ya. No hace falta ni que lleves nada en los ojos. Porque ya es como ¡guau! Además yo con este labial siempre me veo los dientes muchísimo más blancos. Bueno. Pues ya estaríamos. Paltaría, bueno, peinarnos. Yo me peinaría así. O bien con un recogido. Pero me parece que esta diadema le da como un toque medio angelical que contrasta con el maquillaje. Ahí lo tenéis. Me encanta. Me parece rompedora a saco. Y nada. No os daría falta más que a lo mejor algún top rojo o gris o negro. Y unos jeans, unos tacones, un bolso. Y a triunfar, nena. Que lo vales. Así que nada. Espero que este maquillaje para chicas atrevidas os haya gustado. Que lo pongáis en práctica. Que os dé pie a probar nuevas cosas. ¿Vale? A descubriros que los labiales no son solamente para los labios. Que si valen para los labios por tema de alergias, valen para los ojos. Y nada. Que os atreváis. Que creéis. Que disfrutéis del maquillaje. Que para eso está. No solamente para lucir y ligar y no sé qué y no sé cuántos. No. También está para crear, para disfrutar, para atreverse, para sacar tu lado más tú. Así que ya lo sabes. Te veo en otro vídeo. Y recuerda que sonreír no lleva IVA. Un besito y cuídate mucho. Hazme el favor. Sé feliz, por fin. Hasta pronto.